Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Os traigo ya la séptima parte de Akinator Una serie de vídeos que os encantan Ya sabéis como funciona esto, yo pienso en un personaje De One Piece, no os lo digo a vosotros Tampoco os lo voy a decir Akinator, porque no puedo Evidentemente, y entre vosotros Y Akinator tenéis que ir intentando adivinarlo Yo voy respondiendo a estas preguntas Tenéis que estar un poco rápidos para ir escuchando Lo que respondo, leyendo las preguntas y tal Yo intento hacerlo despacito para que Sea fluido, pero os enteréis Y nada, tenéis que adivinar los personajes de One Piece Que voy a pensar, a la vez que Akinator También intenta adivinarlos, a ver si podemos ganar Akinator de una vez por todas, porque casi siempre me gana Aunque de vez en cuando gano yo Antes de empezar con Akinator Con la séptima parte, tengo que deciros que muchísimas gracias Por el apoyo que recibió el vídeo que subí ayer Que en menos de un día ya tiene la meta De 1000 likes que pedí para Para traer pronto una segunda parte, así que Muchísimas gracias por el apoyo, y si no habéis visto ese vídeo Y el vídeo que subí ayer Tenéis que verlo Nakamas porque creo que es bastante interesante Así que nada, muchísimas gracias Dejar un like también en este vídeo si este Si está, si te gusta Y nada, vamos a comenzar porque el primer personaje lo tengo pensado Así que ¿Tu personaje existió realmente? No, porque es de una serie, es de un anime ¿Hace combates tu personaje? Sí ¿Tu personaje tiene pelo? Sí, y añado que poco ¿Sale en una serie japonesa? Sí ¿Tiene el pelo negro? Uf, yo creo que sí ¿Pertienece a la serie Dragon Ball? No, es de One Piece ¿Perdió un hijo? Tampoco ¿Cómo sé? ¿Perdona? ¿Tu personaje tiene un piercing en la vagina? Y vagina con J, mal escrito Chavales Se escribe con G, que lo sepáis Y no tiene un piercing en la vagina No sé qué personaje anime tiene eso, pero no ¿Tu personaje es de sexo femenino? No ¿Tu personaje puede tocar a la gente? Sí, porque no va a poder ¿Está relacionado con la serie Naruto? No Esto es de One Piece Aunque si queréis que haga uno de Naruto también puede hacerlo Nakamas O otras series ¿Tu personaje es un traje verde? No ¿Vive en Honduras? Pues no, porque es de One Piece ¿Es reconocido mundialmente? No es un personaje tan tan famoso Por así decirlo ¿Tu personaje lucha con una espada? No ¿Tu personaje usa sombreros o gorras? No ¿Se está liendo por Zoro o Luffy? ¿Tu personaje va a la escuela? No ¿Hace vídeos en Youtube? Tampoco ¿Tu personaje es bueno? Hay que... Habría que decir que sí aquí La verdad ¿Tu personaje es el protagonista de la obra en la que aparece? No, para nada No ha aparecido mucho tiempo en la serie Yo os voy dando pistas que a Kinator no le doy Porque a Kinator evidentemente es mucho mejor adivinando que vosotros Lo siento Nakamas Pero él ya va ahí la información a rajatabla Va atachando personajes Va haciendo sus cómputos Y él lo adivina antes que vosotros Así que yo os doy pistas también a vosotros para no hacer trampa Y como pistas os digo Lo de que el personaje este tenía poco pelo Y que no ha aparecido en muchas ocasiones en la serie Vamos ¿Tu personaje tiene una apariencia animal? No ¿Tu personaje lleva una armadura? No ¿Es un mago? No No es de Free Tale ¿Tu personaje tiene un ejército? No ¿Tu personaje pertenece a algún grupo? Sí Miroku De Inuyasha No sé quién es Miroku Me vas a matar porque en esa serie no la he visto Y es muy famosa Pero no Estás equivocado Continuemos ¿Pertenece a la serie Inuyasha? No ¿Tu personaje es de la serie One Piece? Ahí está Ahí ya va cerrando el cerco ¿Tu personaje toca el violín? No La verdad es que no No es Brook ¿Se desplaza arrastrándose? No Y no sé quién de One Piece se va arrastrando ¿Tiene la nariz larga? No es Usopp Ni Kurohige ¿Tu personaje forma parte de un linaje de reyes? No Que yo sepa ¿Tu personaje usa navajas láser? No Ese es Ivankov ¿Tu personaje lleva maquillaje? No También es Ivankov ¿Tu personaje es bastante flexible? No Ese es Luffy ¿Tiene relación con los animales? No Llamo ya a 36 preguntas en Akamas y todavía no lo adivina ¿Habla con animales? No No es la odiosa Apis Sí es un pirata Bien Vamos a seguir jugando un poco bien ¿Tu personaje aparece en el juego Mobile Legends? No Habéis visto que en inglés es verdad ¿El rubio? No Ya he dicho que es moreno antes creo O no, no lo he dicho ¿Tu personaje es mascota del protagonista? No ¿Tu personaje en algún vídeo ha enseñado la cara? No Es como yo ¿Tu personaje muere en la serie? No ¿Tu personaje está relacionado con los piratas? Sí Ya te he dicho que es pirata ¿Lleva un garfo en la mano? No No es Crocodile ¿La piel de tu personaje es azul? Tampoco ¿Suele mentir? No es Usopp ¿Tu personaje resuelve misterios? No ¿Tu personaje interpreta el papel de un médico? No No es Chopper Actúa en brazos Tío Pero ¿Qué le pasa? Entre el piercing en la vagina y esto Es increíble Pero no Tenemos ya 50 preguntas Y todavía no lo adivina Nakamas No es de la tripulación de Luffy El personaje que estoy pensando A ver Charlotte Katakuri Vale Nakamas Me acaba de joder el vídeo Porque había pensado Que el segundo que iba a buscar Iba a ser Katakuri Este no El personaje que estoy pensando ahora No es Katakuri Pero evidentemente ya tengo que cambiarlo Ya Katakuri no va a ser el segundo que busque Porque Porque no tiene gracia que aparezca aquí luego otra vez Así que gracias a Kinator Por trolearme Pero no es Katakuri Vamos a continuar jugando A ver si lo adivinas ¿Tu personaje tiene varias hermanas? No ¿Toca las trompetas? Pues no ¿Es novia de Strapi? No Voy contestando un poco más rápido ahora Porque si no nos tiramos 15 minutos con el mismo personaje ¿Tu personaje puede lanzar fuego? No ¿Comió una fruta del diablo? Sí ¿Tiene como apodo el nombre de un animal? No que lo sepa ¿Tiene la cara pintada? No ¿Es delgado? No No es delgado ¿Está bajo el mando alguno de los Yonkous? Sí Nakamas Y antes de contestar sí Os dejo un poco para pensar Pensar un poco En qué personaje puede ser Con Acomonomi ¿Bajo el mando algún Yonko? No es Katakuri No es delgado Así que voy a dar que sí A lo mejor lo adivina ya Pero bueno ir pensando Creo que lo tiene Se lo está pensando mucho Diamante Hotsu Era Hotsu Sí Al final lo ha adivinado Así que bueno Akinator le ha costado un poco Como 50 y pico preguntas creo O algo así No me he fijado Pero sí es Hotsu Así que enhorabuena Akinator La primera me has ganado Te ha costado un poco Pero me has ganado Pero además de trolearme a Katakuri En la segunda Cabrón Pero vamos con el segundo personaje A ver cuál es Estás en lo cierto Vamos Bueno me doy cuenta De que Katakuri le tenía apuntado Como el tercero No como el segundo Pero bueno Vamos a por el segundo Y ya cambiaré lo de Katakuri O Katadios ¿Tu personaje salió en Dragon Ball Z? No Os aviso Este personaje Mira no es masculino Es una chica Y es bastante famosa En One Piece ¿Vale? ¿Va a una escuela? Sí ¿Sale en una serie japonesa? Sí ¿Tiene pelo corto? Relativamente No tiene largo Vamos ¿Tu personaje lucha contra el mal? No ¿Vive con su madre? Tampoco ¿Tiene un hermano o una hermana? Que yo sepa no ¿Tiene pelo negro? No ¿Tiene poderes sobrenaturales? Que yo sepa no ¿Tiene pelo rubio? Tampoco ¿Hace combates? Sí ¿Pelea en un mundo virtual? No 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 es suerte a Raton Line ¿Tiene pelo rosa? No ¿Tu personaje lleva armas? Sí ¿A tu personaje le gustan las mujeres? Pues no lo sé Pero creo que no ¿Tiene una pistola? No ¿Tu personaje está enamorado del protagonista? No ¿Muere en la serie? Sí ¿Muere en la serie? ¿Hace vídeos de YouTube? No ¿Está un poco loco? Yo diría que no ¿Es de Asher One Piece? Sí A ver Ya lo tiene Kuina La famosísima Kuina Diego Kaido Diego Kuina Kuina Kaido Así que sí Lo tiene ya No sé si lo busqué en una ocasión Me suena que no O sí Me suena que sí Pero bueno Se me ha ocurrido Kuina A lo mejor no No estáis tan atentos Nakamas Y no ibas a acertarlo Aunque era muy famosa Así que Segundo personaje Kuina Tercero Katakuri Que me la adivinan antes de tiempo Y no cuenta Así que voy a pasar a otro personaje Vamos allá Una cosa Dejadnos en los comentarios Si os está gustando el vídeo Y alguna cosa que pueda mejorar Para mejorar el juego Y recordadle a like Y suscribiros Claro Bueno Akinator lleva dos dedos Pero creo que este personaje Es bastante difícil Creo que vosotros No lo vais a recordar mucho Así que vamos con este tercer personaje Que no es una mujer ¿Lucha contra el mal? Podemos decir que sí No sale en Dragon Ball Z Sí que sale en una serie japonesa No es rubio No tiene el pelo negro Sí tiene el pelo blanco Muy bien Así me gusta Así rapidito ¿Llevo un traje rojo? No Y no me suena ningún personaje Que lleve traje rojo y pelo blanco Pero bueno ¿Tu personaje pertenece a la serie Tokyo Ghoul? No ¿Tu personaje es mujeriego? No ¿Está relacionado con la serie Naruto? No ¿Tu personaje está relacionado con el Taegui? No sé qué es Pero no ¿Tu personaje lucha con una espada? Tampoco ¿Va a la escuela? No ¿Está hecho de madera? Pues no ¿Tiene más de 30 años? Bueno, sí Y más de 50 ¿Le gusta lo biológico? No lo sé ¿Es de plantas contra zombies? No ¿Es anciano? Sí Por eso tiene el pelo blanco ¿Es de One Piece? Uf Se está acercando ¿Tu personaje muere en la serie? No Verás Como lo tenga ya en 21 Uf, menos mal ¿Tiene nietos? No Que yo sepa, no es un garp Pero no sé si tiene nietos ¿Tiene tu personaje como mascota un animal parlante? Creo que no hablaba Voy a decir no lo sé Porque tiene mascota Pero no habla ¿Lleva una armadura? Para Nakama Antes de decir que sí Que voy a dar a que sí Pensarlo un poco Lleva armadura y el pelo blanco Es de hace mucho tiempo en One Piece O sea, lo vais a tener Pero bueno Os dejo un poquito por si acaso Y pulsamos Lo tiene ya Gunfall, el caballero celestial Eso es, Nakamas Pues lo he adivinado otra vez El primero Hothu Que es mucho más famoso que Gunfall Yo creo Le ha tardado muchísimo más en En encontrarlo que este Y que Quina Pero bueno Vamos a ir con el cuarto personaje Que creo da tiempo uno más Sin pasarnos de mucho tiempo en el vídeo Así que bueno Vamos con el cuarto personaje Y este no me acierta ni queriendo Vamos allá Le he tenido una trampa increíble ¿Tu personaje es una mujer? Sí ¿Es japonés? Sí Os digo Nakamas Que este es difícil Y espero que no lo acierte ¿Es estudiante? No ¿Aparece en Dragon Ball Z? No ¿O en Dragon Ball? ¿Tiene pelo negro? No ¿Es rubio? No ¿Está enamorado del protagonista? Yo diría que no ¿No sale Naruto? ¿Tiene poderes mágicos? Da como no mi Pero digamos que sí ¿Pertenece a Fairy Tail? No ¿Tiene papel de malo? No ¿Ha pasado por el quirófano? Esto tiene muchas lecturas Pero voy a decir que sí Por ejemplo ¿Pertenece a Grove Street? No No es CJ ¿Es bajo? No que lo sepa ¿Es un actor cómico? No ¿Es de la saga de los 7 pecados capitales? No ¿Puede volar? Tampoco ¿Tiene el cabello rosa? No ¿Tiene el pelo rojo o es pelirrojo? Sí Yo creo que lo tiene ya Y me ha troleado ¿El nombre de tu personaje aparece en el título de la serie? No No, tampoco aparece en Friends Es de One Piece Yo creo que ya lo tiene Nakamas Es que es muy... ¿Ha tenido el cabello naranja alguna vez? Sí Yo creo que lo tiene ya Nami Pues no Estás equivocado Ay, Nami ha pasado por el quirófano, ¿verdad? Bueno Eso parece Continuemos Porque no lo tienes No has ganado ¿Hace mapas de la zona? No, no es Nami ¿A tu personaje le sale sangre por la nariz Al ver a una mujer hermosa? No ¿Es sexy? Para mí no ¿El poder de tu personaje está relacionado con la electricidad? No ¿Tiene amigos humanos? Claro ¿Está relacionado con los piratas? Sí ¿Se convierte en animal? No Su habilidad no es de eso Tampoco es un personaje gordo ¿Usa ropa femenina? Probablemente ¿Es masculino? Sí ¿Ha estado preso alguna vez? Sí Y no me digas que... ¿Tiene pelo multicolor? Lo tiene Lo tiene Nakamas Lo tiene Voy a decir que sí tiene un comando a mí Y creo que me ha pillado ¿Es el jefe de un grupo de personas? No Jefe no es Inazuma Lo tiene Nakamas Pensaba que este personaje tan remoto así iba a ser más difícil Pero fíjate a Akinator Me ha dado otra sobrana paliza Y encima lo que más me duele es que ha adivinado a Katakuri Antes de que vosotros pudierais intentar adivinarlo Así que eso me duele todavía más Así que nada Nakamas Me ha vuelto a ganar Akinator Me ha ganado cuatro veces La primera le ha costado un montón Pero llegará un momento en el que encuentro algún personaje muy rebuscado Que Akinator no pueda encontrar Así que nada Nakamas Si la serie os gusta O gusta este tipo de vídeos Dejad un buen like Suscribiros Dejad en los comentarios Cómo puedo mejorar estos vídeos Si os parecen graciosos O lo que sea Muchas gracias por el apoyo en el vídeo anterior Ir a verlo si aún no lo habéis visto Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!